Bienvenidos nuevamente a RogniOnline Continuando con nuestro curso de las 14 factorizaciones diversas tenemos para este video el ejercicio número 6 leemos m cubo más m más n todo por mx más n por x al cuadrado para resolver este ejercicio, poder factorizarlo vamos a aplicar el método de la agrupación de términos pero para poder lograrlo, primero tenemos que liberar una pequeña trampa que nos colocan en el medio, si pueden apreciar donde está el paréntesis del m más n vamos a hacer una propiedad distributiva dado que como está presentado no nos puede o no permite ningún tipo de factorización posible hacemos la distributiva, nos queda mx por m, quedará m cuadrado x y mx por n, lo ponemos siempre en orden alfabético mnx como pueden ver, tenemos ahora 4 términos la agrupación de términos se presenta cuando se tienen 4 términos o más cuando son 4 términos se nos presentan diferentes opciones para agrupar primero chequeamos si no hay ningún factor común global en toda la expresión de no tenerlo procedemos a escoger para agrupar 2 y 2 2 parejas ahora, normalmente los 2 primeros que están y los 2 últimos casi siempre se presentan de manera amigable y con algo en común para poder agruparlo de no ser así pueden agrupar el primero con el tercero el primero con el cuarto, la combinación que quieran siempre y cuando la pareja que tomen tenga un factor común posible procedemos a agrupar, vean que agrupo los dos primeros y los otros dos dado que en el primer paréntesis vemos que la m está en común obviamente el factor común que se puede conseguir es el m cuadrado dado que el otro m cubo recuerden que las dos se toma siempre el término de menor potencia presente en el otro paréntesis como pueden ver tenemos la n que está repetida y de las x nuevamente tomamos la potencia más pequeña presente entre x y x cuadrado que es la x pasamos entonces a hacer nuestro primer paso que son factores comunes locales recuerden sacamos entonces m cuadrado al m cubo le restamos dos potencias nos quedaría una sola que es m y del otro el m cuadrado se va completamente solo queda la x el otro factor común local del otro paréntesis sería una de las n que ven allí que es la que tenemos y una de las x dado que el otro x cuadrado se le resta y queda una sola x queda afuera nx dentro del paréntesis nos queda m más x como pueden apreciar en pantalla por último para saber que la factorización va muy bien o el proceso sigue su camino normal lo cual se puede saber es porque el paréntesis que nos queda ahora después de los factores comunes locales está repetido date cuenta que queda m más x de este factor común y el otro quedó m más x de no ser así tienen que regresar y buscar agrupar de diferente manera para nuestro paso final o factorización final procedemos entonces a hacer una factorización global de ese término que está repetido ya que nos permite ya para finalizar el ejercicio tomamos el m más x y lo sacamos del primer término donde solamente queda m cuadrado abrimos un paréntesis para ese nuevo factor común más al retirar el m más x del otro paréntesis nos quedaría nx factorización realizada con éxito como siempre les indico a los finales de cada video pueden hacer propiedad distributiva para demostrar el ejercicio original gracias por su atención nos vemos en el ejercicio número 7 2 2 3 4 4